Tal vez De alguien más Y lo has negado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Y soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Sí Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Y soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Después de ti Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez?